¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí los tenemos, ¿vale? Los campeones Y pues es lo que van a estas cosillas ¡Supresa, sorpresa, sorpresa, sorpresa! ¡Supresa, sorpresa, sorpresa! Ya no me acuerdo que te bloqueaban los amigos, la verdad A ver, podrás conseguir objetos que te ayudaran en tu aventura Pero estas son las armas, ¿vale? Muy bien Y... ¿De dónde está? Incluido equipamiento relacionado con los elegidos Pues ya está, aquí los tenéis ¡Yeah! Vamos allá Sí que maldad, si no lo vamos a usar, solo quiero para la cantería No, en serio A ver, esto no se podía comprar suelto, ¿verdad, Overs? No, creo que no Solo venían en el par de cuatro Creo que sí Que sí que llevo razón, ¿verdad? Sí Como siempre ¡Fua, Mifa! Vamos a verle la cara a Mifa Pues... No creo que sea la mejor, pero... Me da igual, me la quedo, me la quedo No la cambio con ninguna Venga ¡Fuera! ¡Fuera caja! ¡Ey! No le he roto casi, ¿eh? ¡Milagro, Overs, milagro! Vale, a ver ¡Fua! ¡Fuera! ¡Fuera caja es primero! ¡Déjala mejor para la última, va! La mejor es la de Urbosa ¡Tiene una algo! ¡Hala, hala! Tirándome a las otras ¡Venga! Vamos allá con Daruk ¡Fua! Oye, está muy guay, ¿eh? Está muy bien hecha, ¿eh? Está muy bien hecha Hay que ver Nintendo lo que ha mejorado, ¿eh? De la primera edición Mira, tenemos la primera ahí Si me las he traído todas, pa' verla Es ese Comparad Desde esta cara raruna A ver la cara, mira De esta cara raruna Con el palo petoso Mira, mira, con la espada que está ahí Hasta esto ¡Madre mía, eh! Ha llegado Mira, mira, mira Puedo la ver Pedándole la vuelta despacito Está muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Pedazo de espadote, ¿eh? Muy, muy chula Mira con todos los dibujos ahí, ¿no? Mirad, aquí Es que tiene todos los detalles Está impresionante, ¿eh? Está súper chula Muy chula Y ya con el ombliguito y todo Mola, mola, mola ¡Hala! No lo mates, Robert Venga, vamos por Revali ¡Vamos, vamos! Es un pedorro, pero bueno ¡Eh! Pero mola la figura ¡Ay! Venga Aquí tenemos al señor Revali ¡Wow! A ver también los detallitos Es que es una pasada, ¿eh? Está súper bien pintada Bueno, las piagas son todas de este estilo, ¿vale? La vuelta Está muy, muy bien Muy bien, muy bien ¡Wow! Pedazo de trenzas Vale Pues aquí la tenemos La de Revali ¡Bien! ¡Una mamá para coles! ¡Esa! Venga, vamos con Urbosa ¡Vamos! ¡Vamos! Esta no tiene la espada flácida Pues como tiene que ser Porque es una chati Venga Miradla Admiradla, admiradla Poli, qué musculaco Tiene más que yo Que tú, que yo Y que todos nosotros juntos Madre mía, qué chati Jolín, cómo huele el codo Tenía que hacerlo Gorrina Luego me decía a mí Jolín, es que mira ¿Qué? Pero lleva algo, no lleva ¿Qué es una gorrina? Bueno, que tiene hasta las uñitas pintadas De todo, de todo, de todo, ¿eh? Todos los detalles Vale Está muy bien hecha Y los... Bueno, el cuerpo Y por lo menos lo han puesto El palo amarillo Como el de Lynn, feo Y si no pareciera Que se está meando ¡Guajaja! ¿Sabes qué verdad, joven? Ya estamos, ya estamos Yo me he adorado Es que mira el de Lynn, joven Era amarillo ¿Dónde está? ¡Cácalo! Le han vendido el palo Claro Que por tanto, chauves ¡Hala! ¡Hala! ¡Family friendly, joven! Pero es que es verdad Oye Pero si no lo digo yo Tú no te enteras No, ni vaya Vea En fin, ¿pa' qué hablaré? ¿Pa' qué hablaré? Si es que me pervertís Pero todo tiempo con vosotras, pues mira Bien, bien, lo que yo quería Bien, bien, a ver, ya pa' un lado Pa' un lado Al fin, al fin, al Mifa Al Mifa, al Mifa, al fin Mifa Bueno, a ver, Mifa Oye, pues a mí sí me gusta que quieres que te diga Hombre, de lo que se vio al principio, lo que ha quedado A ver, espera, espera, espera Pero si no tienes la cara bonita que tiene Mifa Vale, pero me la quedo igual Mira qué chula La espada, la verdad, me parece la más cutre hecha Ya estamos, ya estamos sacando defectos Pero bueno, por lo demás, el cuerpo sí está bien Vale, tiene los detallitos Bien, esta no se la han metido por el culete No, esta no La han respetado, esta la han respetado La han respetado Gracias, Nintendo La otra, dicho de la otra, ya está más que da Qué malo La voy a ir dando la vuelta Venga ¿Sabéis cuál te tendrían que ser? Hostia, ¿cómo se llama su hermano? El Sidon Sidon El pequeño con las sonidas de chin ¡Qué súper guay, tío! ¡Qué guay, qué Nintendo! Que tiene la cola que le llega hasta el suelo Mola bien Guay, pero está muy guay Espera, espera, la cara, la cara No ve la cara Que es lo que siempre te quejas No es tan fea, over A ver, no tiene el encanto del videojuego Pero... A ver De los primeros Pero está guapa Bueno Podría ser peor Pues, Nintendo, por favor, sacanos a Sidon Ah, por fin, por fin La imagen es esa de Sidon y de Bifa juntos Es que eso tendría que ser una figura Bueno, pues estos son los amigos de Zelda, pero es todo igual Eh, eh, eh Y aquí, pues, todo el resto de Zelda Que hay mucho Guau Bueno, estos son de Braith Estos son de Braith De Braith De Braith De Lesmas Y bueno, por ahí ya De To De Lesmas, over De Lesmas Ya Y bueno Ay, mi fa, mi fa Over Un selfie con mi fa Trae, sácamelo 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 Puedes seguir por las redes sociales Over Instagram Tengo una pelusa aquí Quítamela ¿Dónde? Aquí, la boca Ya me la ha quitado Ya está, ya está, creo ya Ya Eh, pues eso Por Twitter, Instagram Y todas estas cositas Yeah Yeah Y ya está Y ya está, ¿no? Y adiós Hazle así con la cabeza Piu, piu A los espantanos Piu Tomad, tomad Son latigazos Tomad Me da un patio, over Trabaja, over Trabaja, over Que no me hace nada Guajaja Guajajaja Venga Bueno, vamos Al siguiente unboxing Que tenemos un montón de cosas Cabrilla y espantanitos Ya ves Otro día, otro Adiós Bye, bye Guau, como volán Como volán Yo voy a quedar hermosa, tío Venga, va Te la preste un poco Pero este me la doy yo Es que mira, va Tiene tu espantanito Oye, ahora está molado Ahora que te lo he dicho yo Está molado Ahora, en fin Hasta luego Otri, otri espantanos Pero casi con vuestras vidas Que no os suscribí a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver, que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todo lo que sabemos Y mientras os suscribí a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Wajaja Wajaja ¡Gracias! ¡Gracias!